Y yo me veo con confianza, no confiado, pero sí con confianza. Más que nada viendo los chiquilines, que nosotros tuvimos como una pequeña caída y un par de partidos, jugadores que nos faltaban por expulsión, otros por lesionados. Y ahora yo no he estado bien con los gurises, pero que vamos a estar hoy. Pero como terminó el partido, sí muy cansados, muy cansados, porque hubo que hacer cambios inclusive por gente acalambrada, porque la cancha estaba muy pesada. Pero los tenemos a todos. Y los veo bien de ánimo, están contentos, los veo bien. El partido del próximo sábado es una final. Sí, es una final. ¿Cómo es la definición? Vos sabés que me parece que es por goles, y es como la fase anterior, tiene que ser por goles. Y también estuve mirando de reojo por el tema de la clasificación, pero después para definir si tenemos la suerte de clasificar. Salto empató con Florida ayer. Entonces, para definir me refiero a lo que sería local y visitante. No me quiero adelantar, ¿no? No me quiero adelantar, pero uno de reojo va mirando. Y bueno, maldonado era lo mismo, ¿no? Después, bueno, se verá. Uno va a clasificar y el otro no, pero tiene que ir mirando todo uno un poco. Hay confianza en el equipo. Sí, hay confianza. Hay confianza en el equipo, hay confianza en los gurises, hay confianza en el cuerpo técnico. Las tres patas, como se dice siempre, dirigente, cuerpo técnico y jugadores, la estamos llevando bien. Y eso para esto sabemos que es fundamental. ¿Qué te ha dejado para vos el hecho de dirigir esta selección y estar definiendo un campeonato a nivel nacional? Oh, mucha cosa. Mucha cosa que si algún día, capaz por ahí tengo una nota un poquito más extensa, te contaría. Mucha experiencia. Yo no había trabajado con Gurise, con Chiquilines, que no son tan Chiquilines ya porque ya muchos ya están cumpliendo los 18 años, muchos ya han jugado en primera ya el año pasado y van a jugar este año. Pero mucha experiencia, esto de los viajes, cuerpo técnico amplio, organización, un montón de cosas te deja, la verdad. Un poco lo hicimos por eso, por la experiencia, por lo nuevo y la verdad que ha sido algo muy lindo y de mucho conocimiento y que nos va a seguir dejando este aprendizaje. Esa nota más larga que vos mencionabas, ojalá la podamos hacer después de que seas campeón nacional. Sí, es la gran ilusión que tengo porque capaz que ellos también lo merecen, me imagino que sí, que están peleando por lo mismo que nosotros, pero nosotros hemos formado un grupo de jugadores que te digo, mirá, nosotros necesitamos 31 jugadores, que era mucho en su momento y es mucho, es cierto, y al día de hoy siguen yendo 28 jugadores. El cuerpo técnico funciona, cada uno es en función, trabaja muy bien y la organización también. El cuerpo técnico funciona, cada uno es en función,